El reconocimiento que nos entrega Belén Educa como una empresa comprometida con la educación del país nos llena de orgullo. El compromiso nuestro con la educación es de largo plazo, sabemos que el principal motor de progreso de una persona es la educación y en eso, en esta alianza con Belén Educa, hemos encontrado un gran socio. Es una alianza que nos permite trabajar con más de 14.000 estudiantes año a año. Son miles de estudiantes los que han pasado por Belén Educa, los que han visto transformar sus vidas gracias al trabajo de Belén Educa y nosotros no hacemos más que contribuir a ese propósito y creemos que hay resultados a la vista. Y esta alianza es una verdadera alianza que ha transformado los procesos educativos. Nos han ayudado en muchas cosas. De hecho, ellos nos ayudan con becas para la continuidad de estudios. Muchos de nuestros estudiantes pueden continuar estudios gracias al aporte del Banco Santander. Nos apoyan también con charlas, con tutorías. Los ejecutivos del Banco apoyan a nuestros estudiantes de tercero o cuarto medio también en sus discernimientos vocacionales. Hemos visto como el Banco siempre ha estado en los momentos difíciles y gracias a aportes de instituciones como el Banco Santander podemos tener programas que enfrenten esos desafíos. Son programas concretos que nos permiten apoyar a nuestros docentes en su proceso de enseñanza y con ello que nuestros estudiantes puedan aprender de mejor manera lo que corresponde que adquieran como habilidades, conocimientos y actitudes a lo largo de todo su proceso educativo.